Sorin en el inicio de la liga Bolivia empató pero bueno lo importante es mantener ahí el invicto bueno no fue un partido un poco de trabajo y creo que estábamos también ensayando gente no la gente está parada hace como tres meses creo yo creo que vamos si no hay que seguir trabajando voy a forzar un poquito más siempre cuesta en el inicio por tanto duro falta entrenamiento falta bueno de todo pero lo importante es que se comenzó por lo menos un empate si no lo importante es que hemos empatado y no hemos perdido por lo menos hemos recatado un punto